...y no se puede aceptar por... ...nosotros que yo... ...y de Valterra... ...no solo a Parque de Valterra, sino a Parque de Valterra... ...tiene mucho que ver... ...porque los vecinos también siempre dicen... ...mira que Pérez va a ser el cuadro... ...y apenas por donde están... ...no, ¿por qué? ...no por un propósito... ...y de Alcantia se va a dar un poco... ...vale, pues sí, a favor... ...o luego va a ser presidio... ...ah, no, ¿sabes lo que pasa? ...el video se redicen, pero no por culpa... ...el video se redicen... ...que victoria, ¿eh? ...as fui yo así... ...a que viene por qué socialismo... ...a que fuerte... ...y se...